otra vez yo aquí molestándole la vida pero es que cada vez me sorprendo más sobre lo que están haciendo muchos de ustedes en el juego sigma si como vieron el título del vídeo de hoy no es click by ahí lo van a estar viendo si no lo es pero es 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 muy importante que tengan presente esta información que les he tratado de decir por varios días a estos chicos y chicas que están descargando sigma por la play store si está y no hay uno ni dos si no hay tres opciones para poder jugar sigma pero única y exclusivamente el original es este este que estás viendo aquí este que actualmente oficialmente dicen que va a regresar en enero en enero vamos a tenerlo disponible pero los que están en la play store son puros virus porque si lo estás viendo ahí dice que este juego contiene anuncios y los anuncios contienen virus y los virus pueden robar tu información y así sucesivamente eso va a llevar a una cadena de errores y de cosas que pueden ir sucediendo en tu celular y pues no es bueno y tiene mucha descarga en serio yo no lo descargo y no ingreso ahí porque yo tengo mi canal aquí en este teléfono y yo no quiero perder mi canal mis cuentas bancarias y mi información personal porque no soy tan nido del zarzo yo solo les quiero decirlo a esos chicos y chicas que se están descargando tengan mucho que tengan mucho piensen bien en descargarlo porque si tienen muchos anuncios eso es muchos virus es como que la persona que ve cosas prohibidas y le aparece un anuncio o descarga una aplicación de digamos de esas aplicaciones que son antivirus pero que te dicen tienes que ver este anuncio para que el antivirus funcione bien entonces tuvo ese y te sale un anuncio si tú al descargarlo le estás pagando esa persona por utilizar tu aplicación si porque el anuncio es dinero entonces ese bien ese anuncio no se sabe si lleve algo interesante o no lleve nada entonces si está en la play store pero no estoy de acuerdo que lo descargue esperen un momentico y yo le voy a estar informando cuando salga oficialmente un comunicado sobre el juego ok chicos así que atentos al canal porque lo que se viene va a estar muy buenardo y va a haber mucha más información de sigma key próximo año este año este juego va a dar mucho de qué hablar y va a ser el fin de free fire si o si hasta la próxima bye bye